Tenemos un nuevo launch pool en Binance para ganar la criptomoneda Scroll de forma totalmente gratis. En esta ocasión tan solo tenemos dos días para poder farmearla, por lo que te animo a que aproveches esta oportunidad cuanto antes. La criptomoneda de Scroll es la nativa de la blockchain de Kappa 2 de Ethereum, la cual pretende realizar transacciones más rápidas y también más económicas. Ya estuvimos participando en este airdrop directamente con nuestra billetera de Metamask realizando una serie de acciones. Todo esto está explicado en anteriores vídeos y aquí tenemos en el tokenomics que tenemos esta parte para airdrop. No me quiero enrollar mucho en esta parte, vamos a hacer un vídeo bastante rápido y directo para que aproveches esta oportunidad, pero también vamos a recibir el airdrop dentro de muy pocos días, ya que de momento algo muy importante también que anuncia Binance es que tendremos el premercado para poder comercializar con tokens antes de que sean listados en el mercado oficial. Esta es una herramienta que están utilizando otros exchanges como por ejemplo BitGet, también Gate.io y otros exchanges que hemos visto, pero en este caso Binance se está sumando a esta iniciativa porque realmente es una opción muy interesante para poder empezar a comercializar con los tokens antes de que sean listados de forma masiva en todos los exchanges principales. Para poder participar en este Launchpool es muy sencillo, básicamente vas a necesitar tener una cuenta en Binance, si no tienes una como siempre te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo, con la cual tendrás un 20% de descuento en comisiones de por vida. A continuación una vez tengas tu cuenta creada y verificada para acceder a la pestaña de Launchpool, vamos a la pestaña de More y aquí tenemos Launch. Te aparecerán todos los proyectos que han sido listados en el Launchpool y aquí tenemos también más información, como por ejemplo el total de suministro que se va a repartir, total de airdrop, los días en los cuales se va a farmear, que únicamente son dos días, y a la fecha de grabación de este vídeo en este momento quedan un día y 18 horas, por lo que te animo a que lo aproveches cuanto antes. Clicamos en esta opción y habrá dos pools, lo que pasa es que a mí al tener la cuenta en España, registrada en España, solamente me está dejando participar en el de BNB. El otro pool es el de FDUSD, pero por tema de regulaciones, pues a mí personalmente o a ti si eres de España o de Europa, no te permitirá utilizar el pool de FDUSD, solamente lo podrás hacer a través de BNB Pool. El funcionamiento lo hemos explicado muchas veces y es muy simple, pero tenemos una opción extra que es mucho más interesante y básicamente es tener los BNB en la pestaña de Earn, haciendo staking y de esta forma estaremos ganando por un lado el BNB, sin tener que hacer nada, y por otro lado estaremos ganando o participando directamente en los Launchpool. Esto es muy interesante porque no requiere de nuestra atención para cuando venga un nuevo Launchpool, tener que poner, hacer staking nuestros BNBs ni hacer absolutamente nada, ya que directamente teniéndolos en la pestaña de Earn, haciendo staking con nuestros BNBs, pues como he dicho estaremos ganando por partida doble directamente en el BNB y también en el Launchpool, en la moneda que esté activa en el Launchpool. En esta pestaña de My Airdrops podrás ver cada hora que se va sumando a tu balance, pues bueno todo lo que vayas farmeando y podrás recolectarlo y hacer que pase directamente a tu billetera de export. Francamente es muy fácil, lo hemos explicado en numerosas ocasiones, pero si tienes cualquier tipo de duda por favor te animo a que lo dejes abajo en la caja de comentarios o en nuestro canal y grupo de Telegram. En la información oficial acerca de este nuevo Launchpool ya nos indican aquí que este será el primer token de pre-market, y estará disponible a partir del día 11 de octubre a las 10 UTC. Como siempre te voy a dejar todos los links abajo en la descripción del vídeo para que puedas seguir profundizando, y recuerda muy importante que si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram, ya que además hemos actualizado nuestro Telegram y ahora lo tenemos todo ordenadito por subgrupos. La verdad que estoy muy contento porque está todo mucho más ordenado y tenemos todas las promociones de diferentes exchanges, airdrops, vamos a hacer una sección nueva con libros, con trading y con muchísima información de muy buena calidad para que estés al tanto y aproveches todas y cada una de estas oportunidades. Te animo a que te pases, serás bienvenido o bienvenida. Y para finalizar el vídeo estamos también participando en el Binance Academy, están repartiendo 8 BNBs por responder a una serie de cuestionarios muy sencillos, son básicamente 4 semanas, hicimos un vídeo explicando todo al detalle, aquí lo tenemos, te lo dejo por aquí arriba para que lo puedas aprovechar, y básicamente nos queda la última semana para poder responder, lo que pasa es que todavía no la han puesto para poder responderla. Esto lo vamos compartiendo a través de nuestro canal y grupo de Telegram, ya que no vamos a realizar un vídeo directamente para hacer solamente una respuesta, así que aquí es donde debes estar para tener las respuestas. Lo estaban preguntando hoy algunos miembros de la comunidad, pero es que todavía no ha salido por lo que no he podido responderla. Pero en cualquier caso, todo ese tipo de cuestionarios de Aprende y Gana y demás, todo esto lo compartimos de forma rápida y directa y además con las respuestas correctas siempre en nuestro canal y grupo de Telegram, por lo que te animo a que te pases. Ahora ya sí, me despido, espero que te haya gustado esta información, si es así como siempre te agradezco muchísimo que te dejes un super like y te suscribas al canal, de verdad que no te cuesta nada, y es algo que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Y si has llegado hasta aquí, vamos a sortear 5 euros para nuestra comunidad en este vídeo, lo vamos a hacer en otros vídeos también, y básicamente para poder participar debes estar suscrito a nuestro canal de YouTube, dejarte un comentario con tu opinión acerca de este Launchpool y también pasarte por nuestro canal y grupo de Telegram, es decir, debes estar suscrito a nuestro grupo de Telegram. Con esto, desde los comentarios del vídeo sacaremos a el ganador, sean 5 dólares que te mandaremos a tu billetera. Así que bien, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.